¡Uy! ¡Ya lo quiero! ¡Y ahora hay un bien bailado! ¡A ver los migrate! ¡A ver cómo se mueven! ¡A ver! Se escucha en la lejadía, el eco anda con Dios Se escucha en la lejadía, el eco anda con Dios La rejeja en el cumplo, y va amaneciendo el día La ventina del río, y va amaneciendo el día Con los cielos de Dios, vamos a bailar Con los cielos de Dios, vamos a abrazar Y el amanecerá, y el amanecerá